Y pensé que éramos eternos, pero fue mentira todo Yo duermo abrazándote, tú duermes esquivándome No sé si estás queriéndome o tan solo soportándome Qué tonto soy pensando que intentando lo resuelvo Pero regalando rosas el tiempo no lo devuelvo Lo que más bronca me da es que si te vas te necesito Y me siento como un estúpido maldito Maldito literal porque amar sin ser amado es el mero infierno Tu corazón de invierno ya me tiene el coco enfermo Tratando de convencer a todos de nuestro amor Con fotos cursis en las redes quizá ya estuvo el error Por llevarnos de la gente y querer complacer al mundo Pusimos lo que sentíamos en un plano seguro Y pensé que éramos eternos, pero fue mentira todo Yo duermo abrazándote, tú duermes esquivándome No sé si estás queriéndome o tan solo soportándome Qué tonto soy pensando que intentando lo resuelvo Pero regalando rosas el tiempo no lo devuelvo Lo que más bronca me da es que si te vas te necesito Y me siento como un estúpido maldito Maldito literal porque amar sin ser amado es el mero infierno Tu corazón de invierno ya me tiene el coco enfermo Tratando de convencer a todos de nuestro amor Con fotos cursis en las redes quizá ya estuvo el error Por llevarnos de la gente y querer complacer al mundo Pusimos lo que sentíamos en un plano seguro No estás aquí ¡Gracias! ¡Gracias!